Lo de las 40 horas, yo lo dije muy claro, nuestro objetivo es que las reformas que vienen, porque hay un importante número de trabajadores, hay trabajadores que ya tienen las 40 horas y hay otro número importante de trabajadores que las está pidiendo y no podemos decir no existe eso. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Pues que sea en consenso, por eso yo puse de manera gradual. Entonces, que nos sentemos con empresarios, empresarias, con la representación de los trabajadores, trabajadoras y que siga aumentando el salario mínimo, que es muy importante. Y el tema de las 40 horas igual, que nos sentemos en una mesa para que esta, que es una demanda de algunos trabajadores y trabajadoras, sea tomado en cuenta y que podamos llegar a un acuerdo con los empleadores, empleadoras, para que esto pueda ser una realidad en un proceso paulatino.